Las tradicionales hazañas de los aficionados mexicanos en los mundiales ya iniciaron. Este aficionado sería el primero en darse a conocer que desafía las reglas del país árabe, llevando oculta lo que aparenta ser una botella de alcohol. El video fue subido a una cuenta de TikTok, titulado, Traficando alcohol a Qatar, y los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. La acción del joven ha generado opiniones divididas, unos están orgullosos de que el joven haya desafiado a las autoridades, y otros muestran el descontento, manifestando que para nada esa acción debería ser motivo de orgullo. El mundial de Qatar se ha caracterizado por sus estrictas reglas a cumplir, entre ellas la prohibición de las bebidas alcohólicas, algo que aparentemente para este aficionado no es impedimento.